Y pégate pa' mí, pégate pa' mí, pégate pa' mí ahorita Que yo estoy pa' ti, que yo estoy pa' ti, que yo estoy pa' ti muñequita Y pégate pa' mí, pégate pa' mí, pégate pa' mí ahorita Estaré aquí toda la semana, de hecho estaré aquí toda mi vida Los 365 días del año, incluyendo Navidad, Año Nuevo, Halloween y San Valentín Es que lo que me importa es lo de adentro, no lo de afuera Yo soy buena mujer, sé cocinar, bueno, no mucho Porque no te puedo hacer una sopa, pero sí te puedo hacer arroz y frijoles No, frijoles no, porque no sé cuándo es que está el punto ¿Adivina quién estuvo Mark y Mark todo el día? ¿Quién? El elástico del calzón No siento, sé cómo te decía la gorra, la gorra me salió baratísima Ahorita es que lo estoy pensando Hace dos meses, ese jueves que tú saliste que me dijiste Que te ibas a cortar el pelo a las dos de la tarde ¿Para dónde tú fuiste? Porque tú no llegaste con el pelo corto ¿Crees que tú no llegaste? Porque tú no llegaste con el pelo corte